¿Cómo estás Edith? ¿Cómo decidiste iniciar en esta aventura? Desde niña nuestros papás, mi hermana y a mí, que la verdad nos dedicamos mucho al arte, nos introdujeron al mundo de las artes, no nada más plásticas, al baile, a la música, yo tocaba piano, violín. ¿Desde cuándo estás haciendo estos accesorios Edith? Bueno, realmente ya como marca registrada, como negocio tengo cuatro años, pero de hacer escultura ya desde que terminé la carrera, que ya hace un ratito. ¿Los corazones, qué significan para ti? Como lo comenté hace rato, no nada más es el corazón de amor de pareja, bueno, es el corazón roto, aquí no le han roto el corazón, es el amor a tus hijos, que suele ser un poco más blanco, con más ternura, el apasionado. Bueno, yo creo que hay miles de maneras. ¿Por qué el papel maché? Desde niña lo aprendí, desde la edad de mi hija, mi hija tiene siete años, creo que yo a los seis ya hacía cosas, ¿no? He experimentado con otros materiales, pero definitivamente el papel es el más amable. Tiene uno que estar, este, tener experiencia en el manejo del material, porque es caprichoso, pero es muy noble, realmente puedes modificar el material hasta convertirlo en algo que no parece papel. Parece algo como más pesado, ¿no? Te comentaba ahorita. Sí, sí, de hecho muchas personas que, en mis esculturas, que son como piezas mucho más grandes, pues no se imaginan que son de papel, cuando las tocan, las levantan, se quedan como impresionados de que pues no es una figura de metal, ni de barro, ni de yeso, o sea, es ligera y pues es papel. Y ya no tengo tantas exposiciones de arte, pero estoy yendo a exposiciones de accesorios, de moda, en donde yo llevo el arte a esas partes. Edith, ¿y ahora qué planes futuros tienes? Tengo proyectos de sacar una nueva colección, año con año saco algo diferente, muy diferente a la anterior. Y bueno, estoy apenas ahorita en la etapa creativa de empezar a diseñar qué es lo que viene. ¿Cuántas personas están aquí contigo, trabajan, te ayudan aquí? En lo de los accesorios, en la joyería, tengo dos chicas que me ayudan, que son mi, las dos son mi mano derecha. Y cuando se junta un poco de trabajo, bueno, contrato a alguien más que nos ayude también para cuando las entregas son grandes y demás. En cuestión de la escultura, bueno, ahí sí trabajo yo sola, yo sola diseño, yo sola lijo, pinto y hago todo. ¿Qué sientes, Edith, o sea, cuando ves ya tu trabajo? Hacer lo que me gusta y que me lo compren, que una persona llegue, pague por él y se lo ponga, o que lo haga de un regalo muy especial, para mí es una satisfacción muy grande. Pues ahorita nos va a enseñar Edith algunas de sus esculturas, así que vamos a verlas. Vamos a verlas. Bueno, vamos. Bueno, esta es como si fuera un edificio en el fondo marino, como si estuviera ahí por mucho tiempo y empezó a llenarse a lo mejor de algunos animalitos, pero un poco más surrealistas. Esta es otra de tus esculturas, Edith. Y es de mis favoritas. Sí, la verdad es que representa, bueno, el cuerpo femenino y aparte está como lloviendo, está derritiéndose y también los tonos azules que no pueden faltar. Muy bien, ¿y acá qué vemos? Bueno, acá vemos aretes también muy... Qué lindos están. Estos son muy grandes, la verdad es que son también de la colección Escultura Portable, que bueno, igual te pones los aretes y ya no necesitas nada más. Claro. Ella es Stephanie y desde un inicio lo que yo empecé a enseñarle fue a pintar y a decorar, entonces ella ya maneja el pincel, bueno, como pueden ver, es muy delicado el trazo porque la pieza es muy pequeña, entonces tiene que ser muy fino, se necesita de mucho pulso, de mucha paciencia y sobre todo estar como que en conexión con las piezas para que queden lindas, para que se les transmita lo que son. Bueno, aquí Angélica, ella me ayuda en todo el proceso de ensamble, es decir, de cada una de las piezas ya cuando está terminada, se le pone todas las cadenas, se le cuelgan las piedritas, vamos, el toque final lo hace Angélica, también ella ya pone sus diseños en cuanto al ensamble, las cadenas, las piedras. Gracias chicas, hacen un trabajo muy lindo, gracias por recibirnos aquí, siempre es un placer verte. Gracias a ti, gracias Wendy. Y nosotros seguimos allá en el estudio.